¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? Bueno, vino por supuesto para la parte de fin de año, que siempre es un nivel de parate. Ahora sí, ya hace varias semanas estoy recorriendo el país. En las últimas semanas estuve en Bariloche, estuve en Córdoba, ahora estoy en Rosario. Y también convino visitas a la Provincia de Buenos Aires y sobre todo al Gran Buenos Aires, que es un mundo también bastante difícil de abarcar, digamos, por su densidad poblacional y cantidad de gente. Ahora he venido a Rosario, voy a tener un más distinto encuentro con compañeros y con medios. Voy a tener una conferencia, una clase magistral que voy a dar en la Universidad, de la Universidad Nacional de Rosario, esta tarde en la Facultad de Arquitectura. Yo he sido designado en una cátedra sobre integración latinoamericana por parte de las autoridades de la universidad. Así que bueno, para mí es una satisfacción venir a hablar de cómo veo la realidad de la integración y todos los temas que tienen que ver con Sudamérica y Latinoamérica. Hay más tranquilidad ahora que unos meses atrás. O sea, me parece que la mayoría de la población está persuadida de que no va a haber graves situaciones económicas de acá a fin de año, así que está más tranquila, está un poco más segura respecto del futuro. Tiene, por supuesto, inquietud. La inquietud principal, como siempre, es el trabajo. Quiere estar segura de que va a seguir teniendo trabajo y la aspiración de mejorar, en general, las condiciones o el salario del trabajo. Pero esa es su preocupación principal, la cuestión del trabajo. Por eso yo creo que una de las prioridades que estoy planteando en las pre-internas que estamos llevando al frente de la pre-victoria es insistir en la prioridad de trabajo, en la generación del trabajo, como ha sido prioridad del gobierno de Néstor y de Cristina, y también en el punto en que más hay que avanzar ahora, y es en la calidad del trabajo. Es decir, todavía tenemos un tercio de los trabajadores no registrados o sin derechos o en negro, como se dice comúnmente, y ese es un punto que es importante y que sin duda preocupa a la población. Yo estoy proponiendo básicamente lo que llamo el debate acerca del segundo tomo. Es decir, todos los candidatos de frente para la victoria, en mayor o menor medida, o con mayor o menor intensidad, es obvio que apoyamos y tenemos un balance positivo de todo lo actuado. Si no, no seríamos candidatos de frente para la victoria. Pero la pregunta clave ahora es no solo lo que hemos apoyado, sino para dónde vamos, cuál es el rumbo que tiene que tener la Argentina, qué tenemos que hacer a partir del 15 para continuar lo que yo creo que es un importante proceso de transformación de la Argentina, hacia una Argentina que tenga desarrollo sustentable, que tenga mayor igualdad, y mayor inclusión. Entonces, en eso, ese segundo tomo creo que tiene algunos capítulos muy especiales. Uno es este que hablábamos del trabajo, otro es en relación al tema tributario. Creo que, y todos los debates de las últimas semanas lo hacen todavía más evidente, necesitamos una reforma tributaria, que es una cosa compleja, pero es una cosa que se puede hacer, y necesitamos una reforma tributaria que haga menos regresivo nuestro sistema tributario. Un sistema tributario como el nuestro, que ha demostrado capacidad recaudatoria, pero que se basa sobre todo en impuestos indirectos, es considerado por los técnicos un sistema regresivo. Hay que basarlo más en los ingresos, en los grandes ingresos. Y solucionar excepciones, porque tenemos un enorme debate por los índices o los límites del impuesto a la cuarta categoría, que es lo que ha llevado a debate con varios sindicatos, etc. Y sin embargo, tenemos falta de tributación en cosas tradicionales como el sector financiero, es decir, el impuesto a las ganancias de acciones o de plazos fijos que no hay. Yo propongo que para poder continuar transformando la Argentina como se inició con Néstor y Cristina, es necesario profundizar y enriquecer y continuar el ritmo de transformaciones. Tiene que haber esa transformación tributaria, tiene que haber para mí una nueva ley de servicios financieros, ya hay que modificar la estructura de la banca y el sistema financiero, tiene que haber una ley nueva de inversiones extranjeras que contemple algunos intereses nuestros. Entonces, a mí me parece que me define una preocupación por mantener el desarrollo, por modificar significativamente parte de la estructura productiva, por consolidar fuerte la pequeña y mediana industria. Yo planteo necesidad de un banco de desarrollo industrial. Sin un banco de desarrollo industrial, sin una reforma de la ley de servicios financieros que apoye a la pequeña y mediana empresa y sobre todo a las economías regionales, no hay posibilidad de desarrollo sustentable a largo plazo. Y por supuesto, apoyo muy firmemente la continuidad de las políticas principales sociales que hemos llevado adelante, desde la Asignación Universal hasta los jubilados, a, pequeño detalle, las convenciones colectivas libres y sin tope para los trabajadores. Argentina tiene que seguir con sus dos ejes fundamentales. Una fuerte defensa del multilateralismo, o sea, del sistema de Naciones Unidas y de la vigencia del derecho internacional. Nosotros somos un país mediano, a los países medianos, si no hay derecho internacional vigente se impone la fuerza. Y eso lo sabemos y lo sabemos por Malvinas, por ejemplo, muy claramente. Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo en que haya un marco multilateral donde se respete el derecho internacional. Vamos a seguir trabajando para que haya un mundo cada vez multipolar y nosotros podamos relacionarnos y tener beneficios o acuerdos convenientes con distintos países. Y simultáneamente tenemos que seguir favoreciendo la integración regional. En este mundo del siglo XXI, la defensa de lo multilateral y abrirse al espacio multipolar de países emergentes es fundamental, tanto como avanzar en integración. Son como dos caras de una misma moneda. Me parece que las elecciones de octubre del 2015 son muy importantes. Yo creo que Argentina tiene posibilidades de seguir creciendo y alcanzar un desarrollo que sea autosustentable con inclusión, con justicia social, con libertad. Creo que esta es oportunidad. Creo que esa oportunidad depende de la continuidad del Frente para la Victoria y creo que dentro del Frente para la Victoria depende de que tengamos claro cuáles son los principales pasos o medidas a tomar cuando lleguemos nuevamente al gobierno. Soy optimista sobre la Argentina. Yo soy optimista. Los argentinos solemos no ser optimistas. Yo digo muchas veces confianza en la Argentina. Tengo confianza en la Argentina. La Argentina tiene hoy posibilidades de que nos vaya bien. No es verdad que siempre tuvimos posibilidades de que nos vaya bien y siempre hemos sido un gran país. Sí, siempre hemos tenido potencialidad. Pero si uno mira las últimas cuatro décadas del siglo XX, con la falta de democracia, con los malos precios para los productos agrícolas, con las divisiones internas, con el mundo de la Guerra Fría, Argentina no tuvo muchas oportunidades. De hecho, es un país que decayó. Yo creo que ahora estamos en una situación distinta. Tenemos posibilidades ciertas de desarrollo con esfuerzo con sacrificio y buscando nuestra autonomía, el interés nacional y la integración. Solo nos vamos a poder. Tenemos que hacerlo con nuestros vecinos.